Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen son propiedad de Viacom, CPS y Panamón. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, porque son de Viacom, CPS y Panamón y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Bienvenidos al canal dedicado al universo de Star Trek. El espacio dedicado a lo desconocido, la frontera final, es el espacio que llevará nuestro canal memorial para Star Trek, la academia de Star Trek y nos llevará a donde ningún youtuber en español ha ido jamás. Hoy les ofrecemos naves estelares Klingon Romulanas, las Beard of Prey y las Warbeard. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, en esta ocasión les traemos ante ustedes un vídeo que está dedicado a dos tipos de naves icónicas de Star Trek, las llamadas Beard of Prey o Aves de Presta y las Warbeard, que básicamente son casi una variante un poco más grande que la anterior, las cuales comparten ciertos aspectos que las identifican por su diseño como ave de rapiña y que se convirtieron ocasionalmente como naves tanto enemigas como aliadas de la federación. Por otro lado, algunas de estas naves sirvieron en diferentes conflictos contra y al lado de la federación, como en algunas de las guerras Klingon Federación entre el siglo XXII hasta la guerra del dominio del siglo XXIV. Sin embargo, cabe citar que los diseños como tales se basan fuertemente en el diseño del crucero de guerra de batalla Klingon clase D-7 y sus antecesores como el D-4 y el D-5 y los clases Raptor. Por parte del uso del diseño estándar del imperio Klingon se acuerda a la producción que se utilizaba para la serie de televisión original y las películas. Por otro lado, la variante más pequeña, ligera de mayor uso, sería el clase Beard of Prey, que se popularizaría en las series de la nueva generación. Por otro lado, asimismo, los diseños Romulanos, según en parte ciertos diseños derivados del clase D-7, a pesar de que algunos D-7 tuvieron cierta designación como Warbeard para el caso de estas, debido a los ajustes diseños de producción en las series y películas de la franquicia, lo que usualmente se solía confundir con un D-7 como ave de presa o incluso como un Warbeard, pero que buscarían ser un poco más apegados al modelo estándar Beard of Prey, cuyas referencias apelarían a las naves más estandarizadas de la flota ya para el siglo XXIV. Por otro lado, las naves Reman sería otro caso, como el Cimitar, que sería un tercer diseño creado por otra raza alienígena, en este caso los que solían ser esclavizados por los Romulanos. Asimismo, cabe citar que las aves de guerra, a diferencia de las aves de presa, según la enciclopedia Star Trek volumen 4, describiría a estos pájaros de guerra y al mismo tiempo como similares al diseño de batalla clase D-7, por lo cual los D-7 podrían entrar en la calificación de un pájaro de guerra si es el caso. Haciendo estas aclaraciones, sin más podemos comenzar. El caso del pájaro de guerra Klingon era un clase de aves de guerra utilizada por el imperio Klingon de mediados del siglo XXII. También sería utilizado por los Klingons a mediados del siglo XXIII en la realidad alternativa Kelvin. En el 2151, el diplomático vulcano Tost afirmó que los Klingon habían enviado a un escuadrón de aves de guerra para atacar la Tierra si ésta no hubiese negociado el transporte del cadáver Klingon que iba directo a Kronos, según el episodio de Enterprise Arco Roto. En la realidad alternativa de las películas de J.J. Abrams en el 2258, el cadete Ujura o la cadete Ujura escuchó una transmisión que informaba que una sola nave romulana que luego lo identificaban como la narada había destruido 47 pájaros de guerra Klingon cuando atacaría a un planeta prisión Klingon. Durante ese mismo año, los pájaros de guerra Klingon también fueron parte del escenario de la Kobayashi Maru. Como todos recordarán, este es el escenario hipotético que se utilizaba como examen de graduación para ciertos alumnos para el ascenso a algún cargo en la academia. Estos barbers simulados eran capaces de camuflarse, tenían escudos y estaban armados con torpedos de botones durante el tercer intento de James DeKirk en el escenario de simulación. Dos de tres, cinco de naves que habían entrado a la zona neutral simulada antes de bloquear las armas de la USS Trainer, capitaneada por Kirk. Momentos más tarde, las otras aves de guerra se desplegaron mientras apuntaban a la nave de la flota estelar y luego comenzarían a disparar torpedos de botones mientras mantenían los escudos simultáneamente. Después de que la simulación se viese afectada por una subrutina que Kirk había insertado en el secreto, los escudos de las barbers fueron repetidamente eliminados y las naves Klingon eran todas vulnerables a un solo torpedo de fotones cada una como se vio en la película del reinicio de Star Trek. Aves de presa Klingon. A diferencia de las naves estelares tradicionales del Imperio Klingon, las aves de presa serían casi una derivación del pájaro de guerra Klingon del siglo XXII y siglo XXIII. En este caso, el ave de presa era un tipo de nave de guerra utilizado por el Imperio Klingon al servicio de las fuerzas de defensa Klingon desde finales del siglo XXIII hasta finales del siglo XXIV. Este tipo de nave inicialmente sería una descendiente contraparte del siglo anterior, siendo una de las naves de guerra más versátiles empleadas por el Imperio, siendo un poquito más pequeña y cumpliendo una variedad de funciones de misión, incluida la exploradora, asalto, patrulla y crucero de batalla. Entre las designaciones, en Klingon cabe aplicar varias designaciones de clase para los diferentes tipos de su diseño de aves de presa, incluyendo el clase Cubboard, el clase Beaker y el clase D-12. El clase D-12 se retiró del servicio al final de la década de 2350 debido a unas bobinas de plasma defectuosas que eran componentes de los sistemas de camuflaje. Esto podría aprovecharse como medio para desactivar remotamente los escudos de la nave. En un pulso iónico de bajo nivel, podía hacer que la bobina de plasma se reiniciara, lo que activaría un dispositivo de camuflaje de la nave, bajando así sus escudos, tal como se vio en la película de Star Trek La Nueva Generación. En la década de 2360 no era raro encontrar una B de presa de clase Burrell despojada y relegada a un patio de excelentes. Tal como lo explicaría el Diamond Ferenji Lurin, adquirió dos de estas naves completas con dispositivos de camuflaje y logró hacerlas dignas del espacio una vez más, después de que algunas reparaciones se le hiciesen y la adición de algunas mejoras en las armas. Curiosamente, se utilizarían las mismas imágenes de los cruceros de batalla de clase Curbord para representar estas naves en la clase Burrell, para hacer más o menos una representación en la serie. En una línea de tiempo alterna, clase Curbord fue referida como un crucero de batalla y que era más grande que su contraparte del universo principal. Aunque más lento que los acarazados clase Galaxy de la época, en una confrontación 3 a 1, un clase Galaxy no había podido durar mucho. En la línea de tiempo principal, el Curbord había permanecido en servicio hasta bien entrada la década de 2360. El IKS Cobraaga de clase Curbord estaba equipado con varias cápsulas de escape en el 2375. Historia. La ave de presa, a diferencia tal vez del pájaro de guerra, que casi no se tiene mucho conocimiento de esta historia del crucero estelar imperial de los Klingon, se remonta desde el siglo XXII, cuando fueron encontrados propiedades por la flota estelar de la Tierra, o sea, la de Tierra Unida, muchos años antes de la creación de la Federación de Planetas. Durante un breve enfrentamiento en el borde del Sistema Solar en el 2153. La flota estelar continuó teniendo conocimiento del ave de presa durante la década de 2280. El comandante Hikaru Zulu, ya siendo capitán de una nave, estaba entre los familiarizados con la clase en ese momento, ya que era capaz de identificar visualmente un ave de presa, además de estar familiarizado con el complemento de su tripulación, tal como se vio en la película Star Trek III, La búsqueda de Spock. Un encuentro muy publicitado con una nave de presa ocurrió en el 2285, cuando una nave de presa comandada por el comandante Krush llevó a una misión para intentar descubrir los secretos del proyecto Génesis. Bueno, ya saben a qué me refiero esa película. Después de adquirir la información, la nave destruiría al McChomp Man y más tarde a la USS Grissom antes de enfrentarse a la USS Enterprise en la órbita del planeta Génesis. Krush finalmente perdería la batalla y su nave, lo que le permitió a James the Kirk el privilegio de que la flota estelar capturara al primer ave de presa, Klingon. Este evento fue bien documentado en los eventos previos al Consejo de Guerra que se le hizo al entonces almirante James Kirk y la nave posteriormente utilizada para viajar en el tiempo hacia el siglo XIX en la Tierra, tal como se comentó en Star Trek IV Vuelta a Casa. Unos años más tarde, el primer ave de presa que transportó la gran barrera fue comandado por el capitán Klaa en el 2287, tal como se contó en Star Trek V La Última Frontera. En el 2293 existía un nuevo prototipo de ave de presa que poseía la capacidad única para disparar torpedos cuando su dispositivo de camuflaje estaba activado. Esta nave fue comandada por el general Chang y se utilizó para provocar el complot del asesinato del canciller Gorgon del Imperio Klingon mientras implicaba a la tripulación de la Enterprise en el crimen. Esta Beard of Prey sería destruida en la primera conferencia de Kishomer, la famosa conferencia de paz entre el Imperio Klingon y la federación llevada a cabo por las naves Enterprise y Excelsior en la Star Trek VI, aquel país desconocido. La primera ave de presa Klingon capturada por Cardassia fue incautada en el 2372 por el entonces líder Gul Dukat, tal como se vio en el episodio Deep Space Nine, Regresa Grace. Durante casi un siglo el ave de presa resultó ser un diseño robusto que se usó continuamente en la Sierra Escarpada en la que se parecían mucho a las homólogas de la nave de la federación como el Excelsior y el Miranda, un tipo de naves espaciales. Si quieren saber acerca de la Excelsior, encontrará el video en el canal y si quieren saber más del clase Miranda, déjenme en la cámara de comentarios y hacemos un video acerca de esta clase de naves de la federación, cuya utiliza contemporánea como fuera vivida en el crucero del clase Constitución. A pesar del diseño del ave de presa de la década del 2370, las naves lucharían valientemente durante la guerra contra el dominio y aparecieron en todas las batallas del conflicto. Aunque el diseño del ave de presa había estado en servicio durante casi 100 años, actualizaciones constantes se aseguraban que las naves siguieran siendo una nave de guerra de primera línea poderosa y capaz. En mandos del comandante experimentado y agresivo, una nave de guerra podía enfrentarse a varios luchadores del dominio y esperar salir victoriosos. Se les consideraba mucho más ágiles que los cruceros Clásic Tinga, un crucero bastante antiguo y de gran trayectoria, lo que les permitía adaptarse un mejor en algunas áreas. En el universo espejo, la alianza Klingon-Kardashian usaría una nave de presa para su flota. Datos técnicos. Comparable al diseño de su procesor en el siglo XXII, el diseño exterior del ave de presa utilizaría un diseño aviar básico incluyendo un casco y un casco vagamente parecido a una prueba en tus alas. La mayor parte de la masa total de la nave se incorporaría en la sección de popa del barco. El modelo del puente estaba ubicado en una sección de prueba bulbosa que se separaba de la sección de prueba por una sección de conexión relativamente delgada que se unía y se ensanchaba en la parte de popa que se extendía desde el cuerpo principal formando las alas. El diseño del ala se caracterizó por su posicionamiento múltiple para varios modos de vuelo. Utilizando la sección del caudal de la nave estaba la bahía de carga de la nave, el motor de impulso y la góndola warp. La góndola se colocó en diagonal a lo largo de la sección de popa de la nave por encima de la bahía de carga y del pendicular del motor de impulso. Según como Star Trek la búsqueda es POC como se vio en dicha nave. Sistemas tácticos. Se decía que la nave de presa de mediados del siglo XXIV estaba equipado con mejores armas y los mejores guerreros del Imperio Klingon. Aunque normalmente estaban designados para misiones pacíficas siempre estaban preparados para entrar a la batalla al instante. El arsenal ofensivo típico de la nave de presa incluía dos cañones disruptores montados en las alas que disparaban hacia adelante, dos lanzadores de torpedos de fotones colocados a prueba y popa, escudos deflectores, tal como se vio en la búsqueda de SPOK en el episodio de Espacio Profundo 9, Bloodhawk y The Wilder Warrior. En el siglo XXIV al menos una de estas naves de esta clase estaba armada con phasers en lugar de los disruptores y poseía otro tipo de armas, el rango que superaría alrededor de los 40 kilómetros. En general la potencia de fuego de una nave de presa Klingon variaba según la nave y la época. Durante la época de 2280 se decía que una nave de presa era superado en armas 10 a 1 por un crucero de clase Constitución en la versión reflita. El ave de presa se consideró no rival para el clase Galaxia de la Federación durante el último cuarto del siglo XXIV. El ave de presa también era significativamente inferior al clase de fallas de la Federación. A pesar de estas responsabilidades de diseño, el ave de presa demostró ser más que un rival para varias otras naves contemporáneas, incluido un crucero de clase Borcha del Imperio, como se demostró con el estallido de la Guerra Civil Klingon como dos aves de presa que casi lograron derrotar a un clase Borcha en un ataque de emboscada antes de ser repelidos por una tercera nave de presa. El pájaro de presa también ha demostrado ser muy exitoso contra la Guerra del Dominio, justamente contra los guerreros llamadas del Dominio. En más de una ocasión en la Guerra Klingon-Kardasiana y en la Guerra del Dominio, e incluso en la breve guerra contra la Federación previo a la Guerra del Dominio, los comandantes de las aves de presa se enfrentarían y derrotarían con éxito a casas de M'Hadar. Sin embargo, durante un encuentro con la Guerra Klingon-Kardasiana, una vez de presa fue emboscada por tres naves Jem'Hadar y en este enfrentamiento de tres a uno se consideró como grandes probabilidades el hecho de que la nave pudiese escapar con éxito de una pieza fue una buena suerte. Sin embargo, con una tripulación experimentada, solo una nave de presa podía enfrentarse y derrotar al menos a tres casas Jem'Hadar mientras sufrió un daño moderado, como se vio muchas veces durante la Guerra contra el Dominio, los cañones de disruptores primarios gemelos en las alas de la nave fueron extremadamente efectivos contra los casas Jem'Hadar y podían destruir uno en tan solo tres disparos. También fue durante el conflicto que un solo nave de presa pudo abrumar con éxito el puesto de avanzada kardasiana de Korma, deshabilitando los sistemas de defensa planetarios y destruyendo los edificios principales de la instalación. El punto más vulnerable de una breve presa Klingon se encontraba en la parte inferior del casco de la nave. Aunque débil, esta sección fue capaz de resistir fuego fástico sostenido por un carguero tipo kardasiano Gromland con los escudos hacia abajo. Sin embargo, esta área no pudo resistir un disparo de un disruptor del sistema clase 5 que fue capaz de romper el casco en los dos disparos. El cuello del ave de presa era una de las secciones más resistentes de la nave capaz de resistir el cambio de presión causado por la rotura del casco. El ave de presa también sería utilizado por la alianza Klingon-Kardasiana en el universo espejo, donde fueron descritos como por la intendente Kiraneris como rápidos y furiosos. Estos vasos, sin embargo, no estaban exentos de debilidades, especialmente sus sistemas de focalización podían engañarse fácilmente. Dispositivo de encubrimiento, las aves de presa y algunos modelos de aves de guerra generalmente estaban equipadas con ciertos dispositivos de camuflaje. La clave para el éxito para esta nave en batalla, el manto de los primeros modelos del siglo XXIII podía permitir el uso de comunicaciones y otros portadores del barco, pero su funcionamiento no podía mantenerse mientras la nave utilizaba sus sistemas de armas y escudos. Además, la carga de la nave dejaba una oleada de energía que podía detectarse en los escáneres de sensores de corto alcance como una distorsión, avisando a un oponente observador de la presencia de la nave. Hubo una aproximación de dos segundos de vulnerabilidad en el momento en que esta capa de la ave de presa comenzaba a engancharse o a soltarse y a levantarse o a soltarse entre los escudos de la nave. A mediados del 2290 se desarrolló un prototipo avanzado de ave de presa que podía disparar armas mientras estuviese en modo de ocultamiento y no mostraba la característica oleada de energía. Sin embargo, la capa de ese modelo no podía desenmascarar la radiación de neutroles o el plasma de alta energía como el escape de los motores de impulso de la nave. Las bobinas de plasma defectuosas utilizadas en las Beers of Red de clase D12 eran un componente de su dispositivo de camuflaje. Estos los hizo susceptibles cuando se expusieron a un pulso iónico de bajo nivel lo que provocó que las bobinas se reiniciaran, lo que provocó que la capa de la nave se enganchara y por tanto sus escudos cayeran. Sistemas de profusión En condiciones normales, un ave de presa era capaz de hacer al menos warp factor 8. En circunstancias ideales, un ave de presa podía alcanzar la deformación 9,8 mientras inicia el efecto de tirachinas. Tenga en cuenta que la velocidad de deformación del 9,8 se había observado mientras la nave volaba muy cerca de una estrella. Por tanto, parte de esta velocidad puede deberse a la atracción gravitacional ejercida por el impulso generado por esta misma y no a las capacidades reales de la propia nave. Esto también se basa en la tabla de factores de deformación anteriores al siglo XXIII que había sido modificada para el siglo XXIV haciéndole mejoras sustanciales para la deformación 10 fuese el límite inalcanzable para la velocidad de deformación. Durante el siglo XXIII, el ave de guerra Klingon utilizaría un secuenciador de cliritio que se consideraba primitivo según los estándares de la Federación. El indyector de impulso primario a bordo de un ave de presa estaba ubicado en la cubierta 5. Para crear una ráfaga de gravitones era necesario que un ave de presa desviase la energía de deformación en el defector principal. En el caso de una nave de presa que experimentase el problema de contención en el núcleo de deformación se podría hacer un ajuste en la mezcla de tritio para compensarlo. Sistemas adicionales Al menos dos emisores de rayos tractores se utilizaron en las secciones ventrales del ave de presa específicamente en la cabeza detrás y debajo de la lanzadora de torpedos y entre las alas, debajo y frente de los motores de impulso. En el camino de Guerrero, el regreso a Gracia se había visto esto en la serie de Espacio Profundo 9. En el 2375, en el IKS Rotarán, emitió un pulso de EM desde una ubicación cerca del último emisor de tractor. Las aves de presa eran capaces de realizar operaciones atmosféricas así como aterrizar en la mayoría de las superficies planetarias ya que estaban equipadas con puntales de aterrizaje una característica que luego se instalaría en los fugitivos de la flota estelar y las naves estelares de clase intrépido. Las aves de presa también vienen equipadas con una rampa de carga retráctil en la parte trasera justo detrás del emisor del tractor para que los miembros de la tripulación entrasen o saliesen mientras la nave estuviese aterrizando o para cargar o descargar la misma carga útil. Sin embargo, no pudieron operarla sobre o algo o debajo de la superficie dentro de un cuerpo de agua tal como se probaría en las películas en la búsqueda de Spock, Viaje a Casa y One More Under the Bridge, el episodio de Espacio Profundo 9. Bueno, básicamente esto es el diseño que se planteaba con este tipo de naves, tanto las Warbears como para las aves de presa el cual simplemente el único problema que ocurre con este tipo de naves es el tamaño con respecto a la otra. Diseño de interiores En promedio, una nave de presa tenía un complemento de tripulación que variaba desde una docena de oficiales y hombres hasta una tripulación de 36. Una tripulación esquelética de media docena podía operar adecuadamente una nave de presa e incluso llevarlo con éxito a la batalla. El diseño interior de una nave de presa tenía un espacio limitado disponible por el mismo hecho de que fue diseñado como una nave de guerra no una embarcación de arcreo según el capitán Kligon Kavada. Yaxiadax describió la vida a bordo de una nave de presa como apretada e incómoda incluso en comparación con las espartanas naves estelares como en clase de Faiant. El puente principal debido a su antigüedad y variedad de configuraciones el diseño del puente principal para las aves de presa incluía numerosas variaciones. La mayoría de puentes incorporaron una pantalla de visión octogonal y se construyó en el mamparro delantero de la habitación. Diseños del siglo XXIII. El nave de presa encontrado por la US Enterprise en el 2285 sobre el planeta Génesis tenía un puente que era mayormente un esquema de color azul, claro y rosa. La sala presentaba una silla para el capitán en una plataforma circular elevada lo que le proporcionaba al oficial de mando acceso virtual a la pantalla principal a la altura de los ojos. Esa pantalla era considerablemente más pequeña y más rectangular que la mayoría de las otras partes posteriores. Después de su posición el capitán podía monitorear visualmente todas las estaciones ubicadas frente a él incluido el timón, la navegación y las consolas del artillero ubicadas en un foso empotrado en un semicírculo frente a la silla de mando. Aunque esta serie de estaciones conectadas generalmente estaba a cargo de cinco oficiales solo incluía tres monitores. Se ubicó un conjunto de escalones a cada lado de la plataforma elevada lo que le permitió acceso entre la plataforma y el foso interior y se pudo encontrar un par de pasamanos metálicos sobre cada uno de los dos conjuntos de escalones. Dos estaciones más estaban ubicadas detrás de la silla de mando a ambos lados de la posición regular del oficial de mando. Cada una de estas dos estaciones tenía un pequeño puerto de datos para registrar las transmisiones entrantes y un monitor interior que no solo podía mostrar tales transmisiones incluía la reproducción de datos que habían grabado en el momento de la recepción sino que también podía detectar, arrastrar y identificar embarcaciones en la proximidad del ave de presa. La silla de mando podía girar para mirar a cualquiera de las estaciones de popa y cada uno de sus brazos tenía un delgado panel de controles. Un punto de acceso ovalado en la parte trasera del puente permitiría la entrada y la salida de la habitación y tenía un par de puertas dobles curvas que se deslizaban para abrirse o cerrarse. Estas puertas conducían al resto de la nave y se abrían directamente a una zona llena de humo y con luz roja. Típico de las naves Klingon. Desde el 2280, ese es en adelante, la mayoría de los puentes Klingon de las aves de presa eran un esquema de color principalmente bronce con reflejos rojos como pantallas iluminadas en rojo con solas y pequeñas luces en los mamparros y tenían un nivel de piso relativamente plano. Tres meses después de que la Enterprise se encontrase con una nave de ave de presa en las proximidades de Genesis, la misma nave Klingon presentaba un puente completamente diferente sin variaciones en el nivel de piso y ahora luciendo un nuevo esquema de color mientras que el almirante Kirk en ese momento y su tripulación lo dirigían hacia la tierra. Como antes, la silla de mando estaba colocada en el centro del puente y se podían encontrar un par de puertas dobles en la popa de la habitación. Sin embargo, frente a la silla de mando ahora se ubicaban solo dos estaciones y ambas funcionaban para el control del rumbo de la nave. Ambas estaciones incluían una sola consola conectada entre sí a través de un pedestal central instrumentado. A la derecha de este estaba un par de estaciones se construiría una trampilla circular en el techo. Esto podía usarse como medio de evacuación en circunstancias de emergencias aunque normalmente estaba cerrado y se podía encontrar una escalera corta debajo de la escotilla. Había otras dos estaciones principales en el puente en popa a la derecha del capitán estaba ubicada en la consola de comunicaciones mientras que en la popa a la izquierda del capitán se ubicaba una estación que servía para ingenieros y científicos con fines de seguimiento. Las consolas de popa rodeaban a su operador por tres lados. El cuarto permitía la maniobralidad hacia y desde el resto del puente. Se construyeron pantallas en los mamparros de cada estación por encima de las consolas circundantes de modo que la consola delantera era la única sin pantallas más altas lo que le permitía al operador de la estación ver el resto de la sala. Los botones de control era una característica común de las consolas que en este diseño del puente tenía y el marco de la pantalla principal estaba un poco más definido que los de las otras pantallas de visualización de las naves de aves de presa. Un año después la USS Enterprise A quien se había encontrado a la famosa ave de presa bajo el mando del capitán Klau cuyo puente tenía otro diseño una diferencia era que este diseño de este puente de mando proporcionaba al oficial de mando un enlace directo con los sistemas de armas de la nave espacial por medio de un visor que podía bajarse a su disposición o elevarse para su almacenamiento a una disposición justo debajo del techo como y cuando puede ser necesario sin embargo este método no se reemplazó la pantalla de visualización principal y la vista de la pantalla por parte del oficial al mando no estaba obstruida siempre que el visor estuviera en su posición de almacenamiento elevado ya que el puente no incluía consolas directamente en el frente de la silla de mando el puente todavía presentaba dos estaciones de popa cada uno de estos consistía en un par de consolas delanteras físicamente interconectadas cada una rodeada de dos lados por otras consolas a lo largo de los mamparos de la popa y laterales ambos pares de consolas delanteras incluido un par de monitores encapuchados a cada lado de un panel de control delgado los controles de este puente eran sensibles al tacto a diferencia del diseño del puente anterior otra diferencia con los dos puentes anteriores era que la puerta de popa de la habitación era considerablemente más grande y estaba permanentemente abierta lo que conducía al corredor del cuello de la nave más allá de la misma en el 2293 la nave del general shanko mandó un prototipo de ave de presa que tenía la capacidad de disparar sus armas mientras estaba oculta su puente era extremadamente similar al ave de presa de clave con el mismo estilo de consolas gemelas de popa y la pantalla de visualización este puente también estaba iluminado con la luz verde intensa que emanaba de pequeños cuadros de luz muy espaciados entre los mamparros cerca del techo a diferencia del resplandor verde similar a bordo de la nave de clave la iluminación verde en la nave de presa de chak era constante y no pulsaba este estilo inusual de puesto de mando se colocó detrás de la silla de mando en la entrada de la puerta abierta esta estación incorporó una rueda tan grande para el control direccional en lugar de controles convencionales basados en la consola otra diferencia fue la ausencia de un visor aunque una pequeña consola delante de la silla de mando tenía una pantalla que recordaba los gráficos equivalentes como se ve a través de un visor y tenía un propósito de orientación similar esta consola se complementó con un botón de disparo en medio de varios controles elevados ubicados en otra parte del puente que podía permitirle localizar torpedos de fotones desde el ave de presa y brillaba en rojo cuando se presionaba se podía encontrar otra estación al lado izquierdo de la silla de mando a diferencia de las demás estaciones del puente el operador de esta sección generalmente se sentaba en una silla mientras estaba de servicio delante de esta estación y de la silla de mando había un puntal de soporte inclinado a cada lado de la pantalla de visualización diseños del siglo 24 los puentes de las aves de presa clase 12 que estuvieron en uso hasta aproximadamente hasta el año 2350 incluían un visor que podía elevarse o bajarse y complementaba la pantalla principal en común con el puente de las aves de presa clase clá las similitudes no terminaron ahí las estaciones de popa en el puente de las aves de presa de clase 12 eran idénticas a las de los puentes de la nave clá y del prototipo ave de presa de chanc incluidos dos monitores con capucha en cada estación de popa sin embargo el visor y la silla del operador debajo de él se colocaron entre las dos estaciones de popa con una segunda silla de comando al coche situada delante de estas estaciones se podían encontrar dos puntales de soporte gruesos a cada lado de cada una de las dos sillas de mando aunque los puntales cerca de la silla del operador de los ciroscopios estaban ubicados justo detrás de ella similar en el diseño el puente de la ave de presa de chanc una estación inferior estaba ubicada en el nivel del asiento en la parte delantera de uno de los puntales delanteros y la izquierda de la silla del mando delantera una puerta abierta a la derecha de la estación portuaria de popa conducía a una puerta metálica que estaba oculta a la vista detrás del mamparro de vavor y permitía el paso entre el puente y el resto de la nave el puente de este estilo se utilizaría a bordo de un ave de presa al mando de los hermanos duras dursa y vitor en el 2371 a pesar de que las naves de esta clase y por extensión los puentes de este diseño habían sido oficialmente retirados del servicio 20 años antes y que vimos siendo una de las naves antagonistas en starting generations en el 2365 el puente de la IKS PAC también incluía un par de resistentes puntuales de soporte a cada lado de la silla de mando que estaba colocada sobre una plataforma ligeramente elevada a cada lado de estos puntales había una estación que estaba ubicada debajo de un hexágono rojo brillante y orientada hacia el mamparro lejos del resto del puente una tercera consola más pequeña estaba presente detrás del sitio de comando al igual que las pantallas adicionales que se alineaban en el mamparro de popa dos conjuntos estrechos de puertas dobles se ubicarían a cada lado de esta área de popa la pantalla de visualización principal era similar a una versión más grande de la pantalla de visualización a bordo de una nave de Krug ya que ambas eran más rectangulares que las pantallas octogonales habituales de las aves de presa se pueden encontrar pantallas adicionales a ambos lados de la pantalla de visualización de PAC entre esta pantalla principal y las dos estaciones laterales la habitación estaba oscura iluminada en rojo e incluida una gran rejilla circular en el centro del techo el puente de la IKS en 2368 tenía un diseño de puente de ave de presa más convencional con las dos estaciones de popa habituales a cada lado de la silla de mando dos sillas más se colocarían cerca de la silla de mando en relación con el capitano una de las sillas adicionales estaba directamente a la derecha mientras que la otra estaba adelante ya a la derecha se podía encontrar una viga cilíndrica larga y delgada a cada lado de la puerta abierta de la popa de la habitación y en ambas vigas colocadas dentro de la puerta y estas eran completamente verticales vigas similares se ubicarían en varios intervalos al lado de los mamparos este puente estaba notablemente bien iluminado en contraste con los precursores oscuramente iluminados una versión más tenue del puente a bordo de la Hexta se pudo encontrar a bordo de una nave de presa en particular bajo el mando del capitán Cavada más tarde en el 2368 en el 2360 en el 2370 un puente de una nave de presa comandada por Kang tenía otro trazado inusual la silla de mando de Kang frente a un mamparro que incluía una variedad de pequeñas características de iluminación estaba frente a una mesa y una pantalla vertical amontonada en la pared en las cuales se podía presentar varios esquemas inmóviles a la izquierda de la silla de mando se ubicaba una consola encima de la cual había dos pantallas de visualización animadas y más adelante en la misma dirección una puerta un segundo punto de acceso se puede encontrar en el lado opuesto de la habitación este puente aparentemente no presentaba ninguna pantalla de visualización ni consolas adicionales poco tiempo después de ese año las hermanas duradas se enfrentarían a la USS Enterprise de a bordo de la propia ave de presa que ellas tenían que incluían un puente de otro diseño este arreglo presentaba dos grandes hexágonos rojos montados en la pared similares a los del IKS PAG y un par de pantallas debajo de estos se colocó un podio delante de la pantalla y una silla delante del podio con ambos muebles frente a la pantalla de visualización de la habitación a la derecha del podio había un panel de pared marrón que presentaba muchas ranuras verticales el frente del podio estaba adornado con el emblema del imperio Klingon en el 2372 la IKS M'Charr incluyó un puente tenuamente iluminado que era menos característico que la mayoría de los puentes de su tipo con una luz roja que brillaba directamente sobre la posición del capitán más tarde de ese año un ave de presa que fue capturada por el con el cardasiano Kulduldukat incluyó un puente que era esencialmente típico de su tipo con las estaciones de popa gemelas que tenían dos monitores encapuchados en cada uno sin embargo estas estaciones estaban situadas muy cerca de las otras en estrella en estrecha formación con la silla de mando dejando un espacio inadecuado para el paso del personal en el centro de la sala en cambio había más espacios más amplios de lo habitual entre las dos consolas que recubren los mamparros y las dos estaciones de popa una gran abertura que permitía el acceso hacia y desde el puente estaba ubicada a ambos lados de la habitación y en ambos puntos de acceso que estaban separados de las consolas exteriores por particiones verticales que también colocaban las consolas exteriores delanteras en pequeños nichos adyacentes a la pantalla principal estas se pueden encontrar particiones similares en varios otros puntos entre las consolas externas se podían encontrar puntales de soportes inclinados gruesos a ambos lados de la silla de mando y justo antes de la puerta de popa se presentaba un juego de puertas dobles este diseño del puente se mantuvo sin cambios hasta al menos el comienzo del año siguiente mientras que la nave permaneció bajo el mando de Gul Dukat un puente que era extremadamente similar a la nave de presa de Dukat se pudo encontrar a bordo la IKS Rotaram para aquellos que saben que es la del general Martok bueno así mismo en ese mismo 2373 aunque este último puente tenía un ambiente más polvoriento además el par de vigas gruesas de soporte se había movido desde lo alto de la silla de mando donde una pequeña consola de un pedestal había reemplazado la viga de estribor a una posición justo detrás de ambos de las estaciones estereotas más importantes pero delante de los puntos de acceso laterales en ambos lados de la habitación estos puntales de soporte habían sido movidos nuevamente en el 2374 momento en que se situaron ligeramente a popa en los puntos de acceso laterales y se inclinaron hacia el techo de las sillas de mando donde se trasladó a un lugar poco más adelante del par de estaciones de popa a pesar de que las dos estaciones permanecieron compactadas en el 2375 las vigas estructurales se habían vuelto a colocar en la misma posición en la que estaban a bordo de la ave presa de Ducat inclinándose hacia la silla de mando más tarde en ese mismo año la IKS Chictán presentó un puente prácticamente idéntico el par de vigas de apoyo delanteras en este puente se inclinaron hacia el techo al igual que en la configuración del año 2374 el puente de la IKS rotarán y la silla de mando que estaba nuevamente situada frente a un espacio considerablemente entre la silla de las estaciones de popa instalaciones médicas en comparación con los enfermos que sucedían en las diferentes naves de la flota estelar el pabellón médico de un ave de presa clígonera extremadamente pequeño estrecho la habitación estaba débilmente iluminada y contaba con una cama oscura junto a una pared que incluía una pantalla iluminada en rojo entre varios pequeños motivos decorativos el ave de presa que estaba bajo el mando de Crocs en 2285 presentaba este tipo de enfermería bahía de carga un ave de presa clígon tenía una bahía de carga de aproximadamente 60 pies de largo en esta sala presentaba un largo pasillo entre dos áreas de almacenamiento más amplias una situada a cada lado de la nave una pequeña barrera horizontal separada la pasarela de las áreas de almacenamiento y muchos soportes estructurales se extienden verticalmente desde esta barrera colocados entre la barrera y el techo de la habitación el mamparro principal de la sala incluía una puerta abierta en el lado de Babor y conducía a un pasillo empotrado en el lado de Estribor la puerta se abrió en línea recta hacia la sala de máquinas de la nave mientras que el pasillo estaba completamente en ángulo recto de Estribor lo que conducía a una pequeña bahía de transporte cercana el compartimiento de carga tenía un conjunto automático de grandes puertas dobles que permitían la salida de la ave de presa y al mismo tiempo si la puerta no tenía poder la anulación con una anulación explosiva en la habitación podría forzarse a abrirse este sistema de anulación era esencialmente una palanca de mamparro y se tiraba hacia abajo para abrir la puerta al menos uno de los mamparro del compartimiento de carga situado junto a la abertura del pasillo del pasillo empotrado también podría abrirse para permitir el paso a gran escala al interior de la nave desde arriba desde su casco una bahía de carga de este tipo se podía encontrar a bordo del HMS Bounty y en este caso en particular se convirtió en un tanque para almacenar el tanque de la ballena de la película de Star Trek 4 del viaje a casa en este caso incorporando láminas de plexiglas como paredes el tanque soportaría el peso de unas 40 toneladas por cada ballena y 400 toneladas en total Ingeniería a bordo de una nave de ave de presa Klingon la sala de máquinas estaba ubicada en la parte delantera del compartimiento de carga e incluía una puerta abierta que permitía el paso entre estas dos áreas adyacentes otra puerta en el lado opuesto de la sala de máquinas desde la puerta abierta conducía hacia el puente se construyó una tercera puerta en un mamparro que estaba entre los dos puntos de acceso junto a una pequeña ranura trapezoidal en el mamparro a través de la cual podía ver una subcámara una cámara de litio la que contenía los cristales de litio de la nave en esta sala de máquinas se pueden encontrar dos monitores una estaba colocada sobre la ranura trapezoidal y otra se podía encontrar en un mamparro de la derecha en el mismo lado de la habitación que se presentaba la entrada abierta la segunda de las dos pantallas se construyó en una parte elevada del mamparro y se colocó un panel de luz roja debajo del monitor en la sección inferior la parte elevada del mamparro también presentaba varios controles para el monitor y el intercomunicador con este último colocado en el lado de la parte elevada del mamparro y al tracente del marco la puerta abierta este estilo de sala de máquinas se podía encontrar a bordo del ave de presa bautizado como el HMS Bounty del 2286 si recordamos la película de Star Trek 4 viaje a casa en el 2365 la ingeniería de la IKS otro ave de presa monitorea el crecimiento de una bacteria subatómica en el casco de una nave transporte aéreo se incluyeron varias formas aéreas de transporte a bordo de las aves de presa Klingon o sea el área de transportación la nave fue bautizada la nave que fue bautizada como HMS Bounty en 2286 tenía una pequeña bahía de transporte al final del corto corredor empotrado que se extendía desde la bahía de carga el transportador de la nave tenía cuatro almohadillas inferiores y una sola plataforma superior y era capaz de transformar una masa de 400 toneladas se colocaría una consola de transporte en un pequeño pedestal cilíndrico en la apertura del pasillo empotrado y se podría encontrar un intercomunicador en el manparro contiguo a diferencia de la mayoría de las otras estaciones con el mismo propósito la consola del transportador a bordo de la HMS Bounty estaba alejada del propio transportador aunque la consola también se podía girar al menos ligeramente la consola de transportador en esta área se usó en varias naves alienígenas en Star Trek The Next Generation el intercomunicador se creó con la carcasa de una calculadora de escritorio curiosamente la nave de presa Klingon que estaba bajo el mando del capitán Kla tenía una sala de transporte más grande y dedicada esta sala incluía una consola que se fijaba en su lugar situada de modo que el operador de la consola estuviera en la cara del transportador a la derecha ubicado en una plataforma elevada el transportador tenía dos grandes almohadillas superior e inferior frente a una fila de paneles de pared en el circuito en dos monitores con pantallas cerca a la cubierta se colocaron al lado del transportador en el lado opuesto de la consola del transportador tal como se vio en Star Trek 5 la última frontera el ave de presa de Kirk también incluiría una sala de transporte los transportadores fueron utilizados por las naves de presa aves de presa Klingon de clase D12 también el comedor a bordo de la IKS incluía asientos adecuados para nueve oficiales en dos mesas largas en zig zag que estaban colocadas en paralelo entre sí la disposición de los asientos en esta sala relativamente espaciosa era tal que algunos de los oficiales se enfrentaban en ángulos diferentes entre sí mientras que otros se sentaban en la misma dirección que los demás como la mayoría de las otras áreas a bordo de la PAC en este comedor estaba débilmente iluminado con luz teñida de rojo un resplandor rojo intenso brillaba desde un doble juego de rejillas de iluminación metálicas con forma de rectángulos hexagonales en uno de los mamparros que por lo demás eran metálicos opacos así que dos paneles de pared rectangulares en un mamparro adyacente cada uno de estos paneles de pared estaba cruzado por un puntal metálico en ángulo de un mamparro los dos puntales formaban la forma de una flecha con un tercer puntal similar a la que corría verticalmente a través del mismo mamparro hacia el techo el comedor tenía solo una puerta que estaba ubicada en el lado opuesto de la habitación de la rejilla de iluminación el techo de la habitación estaba lleno de hileras de pequeñas luces blancas circulares el HMS Bounty llevaba paquetes de comida clingón a bordo pero el ingeniero jefe Montgomery Scott se los quitó al descubrir que le estaban provocando irritación en el estómago habitación lista del capitán en el 2367 el IKS tenía una habitación preparada para el capitán grisáceo con una sola puerta que se abría a un pasillo la luz blanca brillaba débilmente a través de una rejilla en el techo de la habitación en el lado opuesto de la habitación desde la puerta había un escritorio metálico en el que se podían encontrar dos cálices de cerámica con nervaduras una jarra de lados lisos que parecía haber sido hecha de un material similar y un cuenco plateado ancho pero poco profundo en la pared trasera desde el escritorio había una selección de armas de hojas clingon incluye un par de espadas cruzadas dispuestas sobre un par de armas pequeñas que parecían cada una similarse a un backlet están unidos por un bastón para formar un arma el lado de la habitación a la izquierda de esta exhibición de armas también incluía una serie de armas contra la pared trasera ya que allí se podían encontrar un par de lanzas cruzadas delante de estos en el mismo lado de la habitación de las lanzas había una silla acochada una alcoba en la dirección aproximada del otro lado de la habitación contenía un escudo metálico montado en la pared con forma de medio globo y con un centro que estaba adornado con una pequeña interpretación roja del emblema del imperio Klingon este escudo se exhibió en el costado de la alcoba y otro pequeño escritorio que estaba debajo de él contra el manparo central del hueco otro cueco metálico se sentó en este escritorio cada una de las armas en esta sala así como el escudo se presentó un charco de luz los manparos de la habitación eran en su mayoría grises elaborados con una variedad de líneas rectas y ambos cuencos contenían un pequeño montículo blanco de sustancia indeterminada la sala preparada del ave presa de Dulducat incluía dos paneles de iluminación rojos verticales rectangulares uno encima del otro se encontraban a la derecha un grupo de líneas verticales una delgada hebra roja rodeada por unas negras más gruesas que subían por el manparo una pantalla de visualización estaba situada antes del manparo en la sala preparada las consolas corrían a lo largo de tres lados de la sala cuando presentaba los efectos personales del capitán que incluían una silla para el oficial al mando de la nave y al lado opuesto de la sala incluía espacio entre las consolas para un amplio juego de puertas dobles las consolas se dispusieron en línea recta a nivel típico aproximado de la mano en un tablero de control de nivel que sobresalía a los manparos en los que se encontraban las que estaban colocadas en una inclinación hacia abajo dos consolas estaban a cada lado de la puerta mientras que tres adicionales estaban en cada uno de los manparos los manparos al costado de la puerta no estaban en ángulo recto 90 grados desde los dos manparos de la consola principal sino que estaban en ángulo central desde el lado opuesto de la habitación las rejillas llenas de luz amarilla se ubicaron sobre las consolas en cada uno de los lados opuestos de la habitación estaban completamente forrados con consolas las rejillas estaban dispuestas consecutivamente en forma de un pequeño trapecio cerca de la esquina de la habitación y dos octágonos rectangulares largos no había rejillas amarillas al lado de la puerta doble pero en su lugar se colocaron dos pantallas de visualización más a cada lado de la puerta rejillas rojas similares que cada una con forma paralelogramo que estaban debajo de las consolas cerca de la cubierta dos de estos estaban en cada uno de los dos mamparros que presentaban las filas de consolas y se podía encontrar otra rejilla rodeada debajo de las consolas a cada lado de la puerta dos pantallas de visualización adicionales estaban a ambos lados de la silla oficial de mando en posiciones elevadas del mamparo a ambos lados de la silla se exhibían ejemplos de cerámica exhibidos en dos pequeñas mesas que estaban a cada lado de la silla y debajo de ambos pares de pantallas en el 2373 la silla del oficial al mando de este tipo de naves era esencialmente un trono de respaldo alto altamente maniobrable que se sentaba detrás de un escritorio un panel un panel de pared marrón decorativo adornado con letras clíngones verticales estaba directamente detrás de la silla para el siguiente año el ocupante de la habitación en este caso el general Martok había instalado una silla acolchada más convencional y había quitado el panel de la pared ornamentada agregando en su lugar un tapiz clíngote al mamparo la habitación se oscureció y se preparó para una ceremonia que utilizó muchas velas y significó la inducción de Alexander Roschenko el hijo de Worf a la casa de Martok la habitación volvió a su aspecto anterior antes de la ceremonia poco tiempo después la IKS Tsikshan más tarde bajo el mando de Martok tenía una sala preparada extremadamente similar que contenía un tapiz idéntico y una silla acolchada sin embargo sólo había una mesa en la habitación el escritorio frente a la silla de Martok aunque los alojamientos de la tripulación a bordo de la mayoría de las aves de presa Klingon eran considerablemente de mala calidad los alojamientos típicos de una nave de presa de clase 12 eran particularmente lujubres en el 2371 las habitaciones de la antigua ave de presa de clase 12 de las hermanas duras eran una parte de la nave en ruinas oscura y húmeda que incluían húmedos tubos verticales en lugar de varios lugares y cadenas que colgaban del techo la sala presentaba las aberturas de dos pasillos muy similares que conducían en la misma dirección con estos pasillos abriéndose en extremos opuestos del mismo mamparo sólo uno de ellos estaba lleno de humo e incluía un mamparo que conducía directamente desde la habitación este último debido al hecho de que la abertura de este pasillo estaba ubicada esencialmente en una de las esquinas de la habitación mientras que el otro pasillo se abría sólo cerca del mamparo en el lado opuesto de la habitación lado que no se incluyó en algún momento el último pasillo conducía a una pequeña sala secundaria adyacente a la sala principal pero que vivía detrás de una rejilla una estantería estaba enfrente de la participación de la habitación y otra que se podía encontrar en estos lados opuestos de la habitación al lado de la otra unidad la parte superior de cada lado de las ambas unidades culminaba en una característica de forma de botella y ambas unidades estaban situadas frente al portal bajo a través del cual mientras la nave estaba en el espacio se podía ver el campo de las estrellas una pequeña consola enfrentaba directamente a la abertura del pasillo lleno de humo y un soporte físico como una silla o una cama y se colocó aproximadamente en el centro de la habitación mirando hacia el lado de la habitación que presentaba las dos aberturas del pasillo y la participación de la subhabitación este mueble tenía un arnés grueso y marrón con una hebilla de metal el alojamiento del capitán de una nave de presa en el 2367 eran lujosos en comparación esta área incluía una puerta abierta debajo de una luz triangular que brillaba en rojo rosado y entre un par de escudos que estaban adornados con una pequeña interpretación roja del emblema del imperio clínico el manparo de la derecha de esta puerta junto a un acceso más ancho con un par de puertas dobles funcionales estaba ubicado en ángulo recto con otra puerta y se enfrentaba a una viga estructural viga a una estructura vertical gruesa esta delgada franja horizontal de letras lingonesas estaba a cada lado de cada una de las dos puertas en un área de la nave iluminada en blanco que estaba afuera de ambos puntos de acceso se dispuso a un grupo de pequeñas luces circulares amarillas en al menos parte del techo frente a la entrada más ancha y se construyó un panel de iluminación de color crema en el techo cerca de la misma entrada esta habitación podía modificarse entre dos variaciones la primera contiene varios muebles y la segunda es un espacio más vacío pero más funcional en la versión amueblada de esta área se colocó una espada envainada en la viga estructural pero se podía quitar fácilmente cuando fuera necesario el mobiliario incluía varias sillas de tela y aproximadamente en el centro de la habitación pero también cerca de los asientos una mesa baja sobre la cual se coloca una tela con bordas debajo de un cuenco metálico aunque algunos de estos muebles estaban ausentes en el diseño alternativo del área los soportes verticales todavía estaban presentes en el segundo arreglo en los habitáculos típicos de una nave de presa destinados a un solo tripulante prácticamente todas las superficies de la habitación eran duras y de color bronce incluyendo un estante que servía como el único espacio para dormir de la habitación aunque la luz roja se proyectaba sobre el estante desde detrás de una rejilla arriba esta área de descanso estaba más alejada y opuesta al único punto de acceso de la habitación un par estrecho de puertas dobles entre estas puertas y la zona de dormitorio se situó una zona de trabajo con un arco que separa este último comportamiento del espacio de trabajo además de la inclusión opcional de un escritorio con dos asientos y dos monitores de escritorio en la respectiva área el espacio también presentaba una computadora con pantalla táctil estática que mostraba gráficos y texto clingonés encima de la pantalla había un hexágono iluminado en su mayoría de un blanco brillante pero regularmente salpicado de muchos círculos negros diminutos el mamparo opuesto de esta área de trabajo se ubicó en una posición elevada de un escudo negro rodeado por un charco de luz roja la sala también tenía un sistema de intercomunicación que podía recibir transmisiones de audio desde el puente de la nave en el 2368 se asignó un conjunto de cuartos de este estilo a varios oficiales visitantes de la enterprise tales como fue el caso de Jean-Luc Picard y el comandante Data el comandante del AVEP es el capitán Kavda al principio describió el área como posiblemente no coincidiendo con la calidad de los alojamientos a los que estaban acostumbrados los oficiales de la Starfleet a bordo de su propia nave pero Picard reaccionó complacido con los cuartos Klingon describiéndolos como agradable o sea como acogedor e incluso agradeciendo al capitán Kavda a cambio el comandante Klingon posteriormente dio a entender que la razón por la cual de esta pequeña área fue asignada a sus dos visitantes se debió a la disponibilidad limitada de espacio a bordo de su ave de presa Data o sea Data luego admitió en privado a Picard sin embargo que obviamente los cuartos estaban destinados a ser solo para un tripulante lo que respaldaba la deducción al señalar que solo había un área para dormir dando a entender que estaba de acuerdo con la conclusión de Data Picard asumió con su supuesta certeza que la asignación de la pequeña área tanto para él como para Data habían constituido una broma privada para los Klingon la habitación curioso ¿no? la habitación fue visitada más tarde por el embajador Spock durante la traía de Data y Picard allí tal como se dio en los episodios Unificación 1 y Unificación 2 bueno otras habitaciones la sala de los ordenadores una habitación del HMS Bounty el ave presa que vimos en la película Star Trek 4 contenía varios bancos de computadoras dos monitores interconectados se alineaban en cada uno de los dos lados opuestos de la habitación mientras que en una esquina de estos dos vampiros se mostraban lecturas más pequeñas de un panel de pared cuyas dos superficies principales formaban un ángulo de reflejo un punto de acceso estaba situado en el cuarto del lado de la habitación los monitores se constituyeron en secciones pronunciadas de los mamparos y se inclinaron hacia abajo hacia el espectador las lecturas en el panel de la pared estaban en superficies niveladas pero la parte superior de ambos lados del panel también estaba inclinada y se dispusieron numerosas luces pequeñas circulares y blancas sobre las pantallas planas se fijaron más luces blancas en la base de ambos mamparos que llevaban los monitores más altos y cada una de las luces era rectangular situada en ranuras dentadas a lo largo de cada uno de los mamparos se colocaría una consola tan larga o cerca del centro de la habitación y se pudo encontrar un panel de luz blanca hacia el lado del punto de acceso de la habitación esta sala de computadoras contenía datos sobre las especies de las ballenas en la tierra incluidos los especímenes extintos que se vienen en la película los corredores un pasadizo ubicado en el área de cuello de una nave presa cringo permitía la maniobrabilidad del puente de la nave y el resto de la nave este corredor a bordo de la HMS Bounty conducía directamente a la sala de máquinas mientras que el corredor equivalente en la nave de presa que estaba comandada por el capitán Kla conducía a la sala de transporte de la nave esta última madera más larga y ancha que el pasillo de cuello del HMS Bounty ambos corredores incluían una tubería metálica que corría horizontalmente a lo largo del mamparo del puerto y al menos dos juegos de puertas dobles incluido en este corredor y el puente cápsulas de escape el diseño de las aves de presa de classic board al menos incluía siete cápsulas de escape con seis cápsulas de escape al lado de la nave y al menos una en el barco de vapor ejemplos de varias naves del imperio Klingon de este tipo de ave de presa tenemos las la IKS Trang la Buruk la Hek la Kitang la Korinar la Mchar la Malpara Niktar Oranto la Pak la Rotaran que es la de Martok Sylvin la IKS Jem y la Burn entre otras así mismo como algunas sin nombre como las de conducir parte de la expedición de General Chang la nave que tenía las hermanas duras la ave de presa de Japán la de Ketemang Ketbada Kang Kla Kru y Lurin como otros ejemplos de otro tipo de aves de presa para este caso bueno aparte de todo también conoceremos una de hecho quizás se podría explicar la podríamos llamar la ave de presa del siglo 22 que curiosamente la podemos nombrar porque resulta que a mediados del siglo 22 también existió lo que llamamos el antepasado de dicha nave la diferencia es que este tipo de nave pues solo alcanzaba más o menos Warp 5 tenían 8 cañones disruptores lanzadores de torpedos de fotones se cree bueno de acuerdo a la historia dice que esta es una de las primeras primeras clases de naves esterales encontradas en la flota esterar que llegaron cerca a la tierra a principios de la década de 2150 el primer encuentro ocurrió en el perímetro exterior del sistema solar a principios del 2153 la flota estelar sin embargo había sabido la existencia de esterales hasta finales de 2151 este diseño de ave de presa se renovaría durante los dos siglos siguientes y se utilizaría para representar varias apariciones diferentes de esta clase que se conocerían colectivamente con el mismo nombre datos técnicos pues a diferencia de pronto de algunos aspectos encontrados en la mencionada ave de presa que hemos conocido este tipo ya me mola este antepasado de este tipo de nave de presa comparable en diseño a sus clases hermanas siguientes y antecesoras la nave exploradora clase raptor y el cuerpo crucero de batalla clase D5 el diseño exterior de la ave de presa utiliza el mismo diseño aviar básico utilizando un casco vagamente parecido a una pluma en sus alas la mayor parte de la masa total de la nave se incorporaría en la sección de popa de la nave el módulo de puente estaba ubicado en una sección de prueba bulbosa que estaba separada de la sección de popa por un cuello relativamente delgado que se unía y ensanchaba en la parte de popa que se deslizaba hacia abajo del cuerpo principal formando las alas ubicadas en la sección caudal de la nave se encontraba la valla de la lanzadera de la nave los motores de impulso y las dos góndolas las góndolas de vapor y estribor estaban conectadas directamente a la sección de popa superior y extrema de la nave perpendicular al motor de impulso los sistemas tácticos el arsenal de ofensión de la ave de presa antecesora fue bastante impresionante por el momento ya se sabía que esta nave poseía al menos ocho bancos disruptores delanteros incluía un par gemelo de cañones disruptores montados en el cuello un par de cañones disruptores montados en la punta de las alas y una torreta giratoria de 360 grados que contenía dos cañones disruptores montados en el vientre la clase también estaba equipada con dos lanzadoras de torpedos de fotones duales colocados en prueba de popa y escudos defensivos esta clase sin embargo tenía armas de popa mínimas o sea comparación precisamente decía que colocaba primero la más conocida para luego dar a entender de cómo surge la primera versión de ave de presa antes del recondicionamiento de la enterprise un ave de presa era más que un partido con la clase NX sin embargo no pudo repeler tres naves terrestres más antiguas a la vez después después de que se había actualizado la enterprise y esto estaba casi igualada con el ave de presa esta clase de ave de presa podía superar a un interceptor de orión 2 a 1 sistemas adicionales esta clase de nave estaba equipada con tecnología de rayo de tractor tenía un emisor ubicado en la parte inferior de cada ala que cuando se usaba en conjunto podía usarse para manipular una nave de su puerto de atraque en el vientre a diferencia de la clase Raptor esta clase de ave de presa estaba equipada con cápsulas de escape la escotilla de la cápsula de esta ave de presa también estaba ubicada en el vientre del barco un defecto importante del diseño de la ave de presa se encontraría en la nuca de la nave y en el casco principal un impacto directo de la unión de plasma principal ubicada sobre la matriz de sensores podía inhabilitar toda la red eléctrica la bahía de transportadores el transportador estaba ubicado en el extremo de popa de la nave directamente debajo de los motores de impulso tenía la capacidad suficiente para almacenar una nave médica de nobulana diseño de interiores al igual que las exploradoras de clase Raptor de la época del siglo XXII la comida viva se mantenía a borde de estas naves de presa en puestos de TAC presumiblemente adyacentes a la cocina el puente ubicado en la cabecera de la sección de prueba del barco el puente que estaba revestido con un blindaje dispersivo era una de las secciones más protegidas del barco la configuración del puente principal de la nave de presa se compactaba con muchas características que se encuentran en los diseños contemporáneos de las naves que ya hemos mencionado antes de las aves de presa en la nave delantera del puente contra el montparo delantero estaba la pantalla de visión de la nave directamente detrás de la pantalla de visualización cerca del centro del puente estaba la silla del capitán directamente detrás de la silla del capitán estaba la entrada al puente con dos consolas tripuladas ubicadas a cada lado de la puerta a lo largo del perímetro del puente había varias estaciones cada una designada para una tarea específica cuartos de la tripulación la obvia comodidad de estos alojamientos contradice los diseños posteriores de aves de presa como la del capitán que le había dicho a Jean-Luc Picard y data que casi dos siglos después de que los guerreros no ablandaran sus cuerpos con sistemas o comodidades acolchadas se conocen algunos modelos del siglo 22 así como algunas naves de la casa de Duras y de la casa de Malik otro de los datos más interesantes recientemente obtenidos por las series más recientes de Star Trek gracias a la serie Discovery existió un tipo de ave de presa que se dio a mediados del siglo XXIII a mediados del siglo XXIII el imperio Klingon operó un tipo de pequeño nave de guerra conocido como ave de presa Klingon al menos así se le decía la historia de esta nave de este tipo inició la incursión a Endoktari Alpa en el 2236 tal como fue en el episodio infinito perpetuo de Discovery esta ave de presa lucharía en la batalla de las estrellas binarias en el 2256 y varias de ellas fueron destruidas seis meses después varias aves de presa atacaron la colonia minera en Corban 2 fueron destruidas por la USS Discovery dos aves de presa transportarían a Denas y a Willy a su habitación secreta en Cancri 4 en el de diciembre de 2256 tres naves de presa participarían en la emboscada al USS Gagarin una de las cuales dispararía un torpedo que destruyó al Gagarin con todas sus manos varias de estas aves de presa fueron parte de la armada que se reunió para atacar la tierra en el 2257 tal como ocurrió en el episodio Tomarás mi mano datos técnicos este tipo de nave de ave de presa tenía un diseño similar a los diseños anteriores y posteriores había un cuerpo central con una cabeza y un cuello delanteros y un par de alas y un solo motor montado en popa a diferencia de los otros diseños las alas que carecían de soportes de cañón en las puntas la nave era capaz de operar en una atmósfera las naves de este tipo tenían una luz de búsqueda ubicada debajo del área del puente esta nave estaba armada con disruptores y torpedos de fotones los escudos fueron incapaces de resistir el fuego de phaser sostenido sin embargo cuando operaban en grupos podían abrumar a las naves más grandes como el caso de Fedechel Crossford después de que Cole reclamó el sarcófago comenzando a instalar dispositivos de camuflaje en las áreas de presa bajo su mando quizás es el periodo en el cual a diferencia del siglo XXII y en el siglo XXIV cuando por primera vez los Klingon accedían a la tecnología de encubrimiento y serían el cambio más radical que tendrían en la flota de naves estelares de los Klingon el caso de las naves Romulanas bueno si bien es cierto que los Romulanos también fabricaban algún tipo de ave de guerra que por cierto también compartieron ciertos diseños con los Klingon en sus respectivas alianzas temporales se cree que al menos de estos diseños pudieron haber provenido como influencia del imperio Romulano y se destenerían después en diseños posteriores que aplicarían en las naves estelares Klingon sin embargo pues esas cuestiones son un poquito controversiales bueno pasando ya obviamente a la cuestión de las naves Romulanas de las aves de guerra se conocen en sí algunos modelos que surgieron unas en el siglo XXII otra que se utilizó en la década de 2340 hay otra que se conoce que es la clase Didendex que es del año 2360 hasta mediados del 2370 otra pajadora de guerra o Warbird son las llamadas tipo Baldor también hay otra que perteneció al estado libre Romulano que surgió en la serie Picard y una de esas es una como la que parece liderada por la comandante Romulana Ojo bueno hablando ya de estas aves en el caso de la ave de guerra Romulana fue una nave espacial del imperio Romulano que podía usar pulso de tachiones para debilitar los escudos de tal recipiente donde estas naves se habían modificado para convertirse en barcos drones Romulanos o sea drones no tripulados mediante la instalación de un control remoto esto permitió que las naves fuesen controladas desde Romul sin embargo debido a su origen podían identificarse fácilmente si los escaneaban los mismos volcanos hay una curiosidad y es que este tipo de ave de guerra Romulana no tenían si un diseño alar muy el estilo de un diseño animal volador era un diseño un poco diferente para el momento en que se presentó pero calificada dentro de la clasificación de sistemas de naves tipo Romulana pero la que vamos a conocer posteriormente quizás sería la más icónica por llevar como insignia dentro de las naves Romulanas del siglo XXIII que serían las que dominarían gran parte de la serie original de Star Trek pero de estas hablaremos un poco más adelante antes de proseguir el tipo de ave de guerra que tenían los Romulanos por ejemplo se conoce que hubo una versión de un ave de guerra Romulana durante la época del 2340 que ocasionó justamente un conflicto en la colonia Klingon Naendra III si recordamos es la famosa nave de la Enterprise del ayer así mismo se menciona una ave de guerra Romulana que apareció en la serie Star Trek Picard en el año 2399 el cual era un tipo de ave de guerra utilizada por el Estado Libre Romulano y el Tal Shear al final del siglo XXIV estas naves estaban decoradas con el casco ventral de rapeña pintada en el morro de la nave tal como ocurría con algunas naves de aves de presa Romulanas del siglo XXII en el 2399 estas naves fueron visitadas o más bien fueron vistas alrededor del artefacto un cubobor que alguna vez perteneció al colectivo más tarde ese año en el 218 de estas naves eran parte de la flota del Tal Shear dirigida por Shad Bash que se dirigía a Coppelius para una misión para anicalar las formas de vidas sintéticas que vivían allí sin embargo después de este suceso no se conocerían más de estas naves con la excepción de la nave de la comandante y almirante del imperio Romulano y que también trabaja para el Tal Shear O que también había estado infiltrada en la federación como un vulcano el Warbird de O era una gran nave de pájaro de guerra que sirvió en la buca insignia del general O ya que condujo la flota de 217 naves de este tipo hacia Coppelius en el 2399 desde entonces no se han vuelto a ver de este tipo bueno por otro lado también hemos conocido algunas otras variantes de la nave de la nave clase D7 que se utilizaban como si fueran aves de guerra Romulanas que se aparecieron en la serie animada de Star Trek así mismo hemos conocido dos tipos de aves de guerra Romulanas que surgieron en el siglo 24 dos de ellas se conocían como el tipo Baldor y las Deridex pero si queremos conocer estas tenemos que conocer también otro tipo de ave de presa una de esas aves de presa se dio en el siglo 22 y planteó justamente uno de los diseños clásicos que conducirían a las versiones que veríamos en la serie clásica esta ave de presa Romulana era un tipo de nave espacial utilizada por el imperio estera Romulano en el siglo 22 de color verde estas naves se le llamaron así porque fueron diseñadas para parecer como una nave de rapeña incluso llevaban una insignia incrustada en sus naves como representación de una nave de rapeña estas equipadas con bancos disruptores así como tecnología de camuflaje avanzada historia las naves de esta configuración fueron encontradas por primera vez en la flota estelar en el 2152 cuando la nave estelar de la tierra unida Enterprise NX-01 invadió accidentalmente e inadvertidamente un sistema estelar reclamado por Romulano que estaba protegido por un campo de minas camufladas una nave de esta clase descolgó y se acercó a la Enterprise ya que sin saberlo había entrado en espacio Romulano el comandante Romulano saludo solo por audio y le ordenó a la tripulación de la Enterprise que se fuera o iba a ser destruida aunque el traductor de la Enterprise no pudo fijar la lengua Romulana al comienzo para probar el punto de los Romulanos el ave de presa dispararía dos tiros de advertencia a la nave de la flota estelar y el oficial al mando de la Enterprise y el capitán Jonathan Archer ordenó al Timor Travis Mike White que activara las varizas cuánticas de la Enterprise para evitar golpear cualquiera de las minas ocultas la nave Romulana luego se volvió a cubrir aunque las balizas cuánticas de la Enterprise tuvieron éxito en penetrar las capas de las minas fueron inútiles contra los dispositivos de camuflaje más avanzados utilizados por las abres de presa más tarde dos de estas más naves desembarcarían y ordenarían a la Enterprise que se retirara las placas del casco y serían o serían destruidas la Enterprise finalmente abandonaría el sistema después de recuperar al capitán Archer y al oficial de la armaría del teniente Reed luego de la detonación de una mina remunada camuflada lejos de la Enterprise cuando la Enterprise posteriormente se descompuso o sea se dañó temporalmente las dos naves Romulanas restantes no la persiguieron así mismo una de estas naves sería la base del diseño futuro de otra nave que saldría en el siglo XXIII esta versión esta versión del siglo XXIII al menos era un poco mejor equipada que su antecesora del siglo XXII ganando su nombre del patrón audaz de las plomas de un pájaro extraterrestre pintadas en el casco ventral del barco esta ave de presa Romulana sería la sucesora de la contraparte del XXII de diseño similar la flota estelar de la Federación se encontraría por primera vez esta nave en el 2266 cuando una sola nave de este tipo cruzaría la zona neutral Romulana y atacaría varios puestos fronterizos destruyéndolos por completo la USS Enterprise llamó y respondió a la alerta de la invasión de los Romulanos participando en un tenso juego del gato y el ratón con el intruso durante más de 10 horas antes de que la ave de presa fuese destruida posteriormente los Romulanos utilizarían un mayor número de naves para patrullar su frontera con la Federación vigente por lo general durante una incursión una ave de presa sacaría de la nave estelar de la disformidad con un torpedo de plasma para permitir que las naves de su grupo de batalla atacara el objetivo de masa cuando la Enterprise violó la zona neutral por orden del Comodoro Stoker en el 2267 fue una emboscada por un escuadrón de 10 naves de aves de presa la información sobre esta clase de nave espacial fue asimilada en el 2375 por la nave no tripulada Borg-1 de la base de datos de la USS Voyager al menos de dos al menos dos naves rapaces Romulanas o sea Warbird habían sobrevivido hasta el 2380 una estaba en exigción como una en exigción en el museo de Vulcano donde se usó para infiltrarse en el espacio Romulano como en una misión de rescate algo que vimos en el episodio las veritas de Loverdex la serie animada más reciente de Star Trek otra ave de presa era propiedad del señor de la guerra Katankantar que se usó para atacar a la nave espacial la sirena en la órbita del planeta Banshee en la serie Star Trek Picard dicha nave fue mencionada como una antigua nave y luego fue inutilizada después del fuego combinado de la sirena y una nave de ataque desconocida que cortó la góndola de Strybor el ave de guerra aún logró anotarse un impacto directo en la nave atacante lo que provocó que chocara con la red de defensa planetaria datos técnicos esta ave de presa romulana fue diseñada con la única configuración del casco principal con dos góndolas adjuntas de color gris con el diseño del pájaro del mismo nombre pintado en el casco el ave de presa era esencialmente un platillo con góndolas de urbín udimbre paralelas montadas a favor y estribor del cuerpo principal la papa de la nave se diseñaría con una aleta elevada sistemas tácticos antes del primer enfrentamiento entre esta clase de naves contra la federación en el 2366 el capitán de la USS Enterprise James T. Kirk le preguntó si este tipo de nave podría participar con una posibilidad razonablemente de victoria respondiendo al ingeniero en jefe Montgomery Scott no hay duda su poder es un simple impulso la pantalla de visibilidad de la nave consumía una enorme cantidad de energía aunque es incapaz de igualar uno a uno la nave estelar de la clase de constitución como la Enterprise de la propia federación la nave aún presentaba avances tecnológicos que antes eran inalcanzables para la ciencia de la federación la primera pantalla práctica de invisibilidad y el torpedo de plasma enormemente poderoso esta clase de nave estelar tenía un solo lanzador de torpedos delantero también llevaba varias armas nucleares con estas habilidades combinadas una nave de guerra podría haber atacado a sus enemigos a voluntad prácticamente sin ser detectado ni desafiado a menos una nave de presa estaba armado con dos cañones disruptores que disparaban hacia adelante diseño de interiores el puente principal presentaba un centro de comando bastante pequeño que brindaba acceso a los cuartos terminales de la computadora enfrentados en una consola no ubicada en el centro cada terminal tenía un alcance los terminales mantuvieron el control del rumbo de la nave los sistemas tácticos y de camuflaje no se proporcionaron asientos para ninguno de los oficiales el puente tenía acceso a un directo a un pasillo de popa y una pantalla de visualización en la sección de popa estas aves de presa serían robadas por los miembros de la USS Cerritos mejor dicho su tripulación en el 2380 cuando tuvieron un puente más grande más similar a la del siglo del siglo 24 como las de la clase del index de las aves de presa de esta época y bueno gente bueno hemos conocido lo que han sido las aves de guerra romulanas que de alguna manera era una variante también como sucedía con el imperio Klingon de naves basadas en los modelos de Warbeard y que también en alguna manera se confundían también en su forma y diseño con las aves de presa romulanas aunque las aves de presa romulanas ya para el siglo 24 se habían dividido en dos diseños definitivos que finalmente lograría separarse de ese diseño clásico entre ellas tenemos la Valdor y la de clase de laides la tipo Valdor era un tipo de ave de guerra romulana que tuvo un diseño en el siglo 24 y estuvo en servicio del imperio la historia radica que en el año de 1379 dos Valdor de tipo naves ayudarían a la USS Enterprise a atracar con la la nave Reman o que quizás también podríamos llamarla la nave subversiva de los Reman que es conocida como la cibitarra en el Basel de Rift entre las naves de este tipo se encontraba la Valdor al mando del comandante Donatra ambas naves sufrieron daños críticos durante la batalla de la película Star Trek Nemesis datos técnicos disposición física de diseño final a la nave de guerra de la clase Derex que vemos más adelante el tipo Valdor era una gran nave de ala fija las naves de la clase tenían un esquema de color verde oscuro o marrón con una envergadura aproximadamente de 900 metros de ancho la nave presentaba una gran sección que se extendía hacia adelante para crear una forma de cabeza inclinada hacia abajo las góndolas Wart estaban conectadas al final de cada ala con motores de impulso montados en la popa el casco estaba marcado por un distintivo revestimiento en forma de pluma sistemas tácticos las naves tipo Valdor presentaban varias naves disruptores montadas en la parte delantera ubicados en cada ala y en algunas secciones de la ala delantera de la nave tenía al menos un lanzador de torpedos delantero capaz de disparar cuatro torpedos de fotones por cada recarga puente el centro de mando del tipo Valdor consistía en una sala de aproximadamente circular que se distinguía por varias posiciones de consola la habitación tenía un esquema de color marrón metálico oscuro con gráficos verdes en los monitores de la computadora con unas computadoras alineadas en los amparos traseros un asiento central o una silla de comando y una consola independiente estaban flanqueadas por dos estaciones adicionales el tipo Valdor también tenía una pantalla de visualización que tenía forma ovalada la más conocida sería la famosa cimitarra que fue modificada para los propósitos de los remans liderados por el clon de Jean-Luc Picard por otro lado tenemos quizás la serie la tipo de nave de guerra romulana que veríamos frecuentemente en el siglo veinticuatro entre todas las series de Star Trek desde la nueva generación pasando por espacio profundo nueve quizás con la única excepción de apariciones en la serie Voyager o Enterprise o incluso las más recientes la clase de Derex alternativamente conocida como del tipo B de Warbeard o clase de Warbeard fue una de los pilares más grandes y más poderosos del imperio romulano sirvió como la columna vertebral de la flota romulana durante la segunda mitad del siglo veinticuatro su capacidad para tener más de cuarenta y cinco cubiertas tenían velocidades que rondan entre el Warp 6 al 9.6 debajo de la capa del tópico estándar de velocidades Warp para este siglo veinticuatro armamento matrices de disruptores tasers lanzados de torpedos de fotones matriz de disruptores primarios y tenían como escudos de suelector y el famosísimo y ya conocido dispositivo de camuflaje historia el descubrimiento de un ave de guerra de este tipo sería en el dos mil trescientos sesenta cuatro durante un encuentro con la USS Enterprise en el borde de la zona neutral marcando el final de cincuenta y tres años de aislamiento romulano durante los siguientes diez años estas aves de guerra bajo el mando del ejército romulano como el tal Shear participarían en numerosos encuentros contra la frota esterar y el dominio en el dos mil trescientos trescientos y cuatro fueron destacados para su uso en la guerra contra el dominio donde fundamentalmente fueron utilizados para ser obligadas en el combate hacia las hacer en lo posible retroceder a las flotas del dominio o sea las flotas de las navas de las gem hadar una contra la otra y una vez así mismo el diseño vio en acción durante la primera y segunda batalla Shintoca así como en el enfrentamiento final del conflicto en la batalla de Cardasia se utilizarían cinco aves de guerra en la batalla de la nebulosa de mario junto con 15 cruceros de clase cardasiana en una flota combinada de 20 naves toda la flota sería emboscada y destruida por una flota de 150 naves del dominio al menos siete aves de guerra estuvieron presentes en la flota de la alianza de la federación en la batalla de Cardasia se sabe que una fue destruida al menos cinco sobrevivieron en algún momento del 2380 diez aves de guerra de clase de lucharon contra seis cubos Borg la USS Cerritos estuvo presente para ese conflicto pero huyó del lugar tal vez es lo que hemos visto en los créditos de apertura de Star Trek Loverdex datos técnicos el ave de guerra clase de der ex fue clasificado como crucero de batalla por la flota estelar usando la singularidad acuática forzada como fuente de energía y lo último en tecnología de camuflaje robulano la de der ex no era solamente una de más avanzada con una deformación máxima general más baja dos aves de guerra clase de der ex superaron enormemente a una nave estelar clase intrapid en una simulación de la flota estelar disposición física en el plano exterior del diseño del ave de guerra incorporaría un diseño de casco de caparazón único dividido horizontalmente con una sección de latera prominente la mayor parte del tamaño total de la nave incorporaría en el caparazón abierto de la nave que se asemejaría más a dos alas separadas que se unían a ambos lados de las góndolas de un imbre en la cola y en el cuello que estaba conectada a la cabeza o sección principal del casco delantero las cabezas presentaban el puente la ingeniería principal y la mayoría de los sistemas de armas principales de la nave sistemas tácticos la matriz de armas de energía dirigida principal de un pájaro de guerra estaba ubicada en su cabeza y consistía en una matriz de disruptores capaz de disparar rayos y pulsos que también parecían haber sido compartida con un lanzador de torpedos también se sabía que algunos de estas aves de guerra estaban equipados con phasers se ubicaron tres conjuntos de armas adicionales una de cada una a lo largo de la parte superior del soporte superior del cuello a lo largo de la parte inferior que sostenía el soporte inferior del cuello de la nave y en la punta de la nariz de la misma dispositivo de cubrimiento al igual que las naves romulanas antecesoras tanto aves de presa como aves de guerra las aves de guerra de la clase de direct estaban equipadas con dispositivos de camuflaje que las protegían de la detección de la mayoría de situaciones evasivas como todos los dispositivos de camuflaje las clases de drivers podría utilizarlos en situaciones defensivas o de combate mientras viajaba bajo el manto todas las emisiones electromagnéticas incluidas las comunicaciones a bordo de una nave de guerra fueron cuidadosamente monitoreadas para como era el caso con prácticamente con todos los dispositivos de camuflaje el pájaro de guerra o ave de guerra no podía tener sus propios escudos y campos activos simultáneamente las aves de guerra encubridas irradiaban una ligera variación subespacial a velocidades de deformación por lo tanto las nave viajaban a velocidades superiores a bar 6 y tenían un riesgo mucho mayor de ser detectados a través de su capa de invisibilidad había otros medios poco convencionales para penetrar la capa de nave de guerra uno de los métodos más efectivos para hacerlo iniciado fue por el dominio que usaban un escaneo de haz antiprotón que demostró ser efectivo en casi todas las situaciones en las que se otó sistema de profusión el hecho de que una nave de guerra atípica de clases de del es usar una singularidad cuántica forzada como fuente de energía le dio a la nave algunas vulnerabilidades si este sistema no funcionaba perfectamente o estaba dañado aunque fuera levemente podía haberse mostrado a través de la capa como una perturbación magnética de algún tipo la destrucción del núcleo del motor de un ave de guerra de clases de del del generalmente conducía a la destrucción completa de toda la nave para que un ave de guerra permaneciera sin ser detectado mientras estuviese oculto las emisiones radiactivas de los motores war tenían que ser equilibradas con precisión una ligera desalineación en cualquiera de los núcleos anulados del ave de guerra crearía una pequeña perturbación magnética en el espacio siempre que la nave estuviera en movimiento esto podía hacer que la nave sea detectable mientras esté camuflada el efecto de esta perturbación cuando ocurría aparecía intermitentemente como una distorsión magnética polarizada el uso de la singularidad confinada limitó la velocidad máxima general del ave de guerra para un pájaro de guerra que igualara la velocidad máxima de una nave estelar clase galaxy necesitaba superar la potencia máxima de su motor en un 30% hacer esto normalmente causaría que el impulsor de la ave de guerra sufriese daños irreparables la singularidad confinada podría potencialmente causar cambios en el tiempo hacia el futuro esto se le ocurrió al ingeniero de la flota estelar miles o bryan durante un breve periodo como resultado de este efecto pudo evitar un ataque al dispense 9 por una nave de guerra romulana además si la firma de la podía monitorear a través de esta capa sistemas adicionales el ave de guerra estaba equipada con al menos un rayo tractor ubicado en la sección delantera del pájaro de guerra específicamente en el cuello inferior diseño de interiores el esquema del color principal a bordo de aves de guerra era distintivamente beige y gris verde o verde azulado debido al tamaño extremo de las naves de del espacio de las más de 46 cubiertas puente principal el diseño principal de estos paros de guerra compartía muchas numerosas similitudes con los contrapartes de las naves estelares Klingon y las de la federación ubicada en la parte delantera del puente contra el mamparo delantero estaba la pantalla principal de la nave directamente detrás de esto ya al lado izquierdo se estaba encontrando la ubicación de la consola del piloto que contenía las funciones del timon y posiblemente la del navegador en algunas naves el piloto estaba en la consola en otros el piloto se le permitía una silla a la derecha del puesto de piloto había una estación que a veces era ocupada por un oficial ejecutivo esta consola tenía acceso a los sistemas de armas de la navega en el diseño del puente incluyeron una disposición de asientos uno al lado del otro para el comandante y el subcomandante habitación lista para el comandante adyacente al puente estaba la sala de preparación del comandante del centro de comando aunque parecía variar en algún diseño de la nave según la clase de ave de guerra un estilo incluida pero no se limita a un gran escritorio de sofá con una mesa extraible y con una ventana que proporcionaba una vista al exterior de la nave como mostrar una perspectiva del espacio cuando la nave está en su entorno normal en algunos casos las salas preparadas funcionaban como centros de comando e incluían monitores y consolas de visualización esto permitiría al comandante monitorear el control de las actividades de la nave era la sala de conferencias o tanto los oficiales que era conectada al puente principal por un juego de puertas su función era similar a una sala de observación pero también servía como comedor para los oficiales superiores de la nave sala de máquinas la sección de la sala de máquinas estaba ubicada en una base ventral de la cabeza delantera del ave de guerra su diseño era una diferencia sobresaliente de la ingeniería principal de nave de guerra y otras naves estelares romulanas que también la distingue entre las de la federación del imperio clingo fue la ausencia de un gran núcleo rector de materia antimateria en lugar de ese componente voluminoso los romulanos tenían un compartimento de pared que contenía el núcleo de motor de singularidad cuántica sala de a su alrededor bahía de transportadores este estaba ubicado en dos cubiertas más abajo de la cubierta c de la nave en la sección 25 esta área era lo suficientemente grande como para contener al menos un vehículo flotante del clase de anubio de la flota estelar bahía de carga las bahías de carga servían como áreas de almacenamiento para la carga de la nave poseían espacio para estanterías a lo largo de las paredes opuestas a las puertas de la bodega principal cuarto de la tripulación los alojamientos de la tripulación a bordo de un pájaro de guerra estaban ubicados en las cubiertas de la nave estas escasamente amobladas con una mesa y unas sillas en el centro del piso y un juego de literas incorporadas en las paredes también podían tener campos de fuerza integrados y alrededor de sus manparos se sabe que las variaciones incluían una cama completamente separada de la pared y un lavabo con espejo a lo largo de la pared de la entrada así mismo algunas naves que al menos se sabe que existieron existen las siguientes en la lista una que se llama Belag la Decius la Déboras de Hact Kora la IR W Kashra la Malak Makar la Tmak y la Terex así mismo hubo otro tipo de naves sin nombre con los en las cuales eran la misma clase de Derex en las que se destacan algunas basadas en los nombres de sus capitanes de dichas naves como la de Lobok la de Zela de Tebo de Tomalak y se considera unas en Misterio digámoslo así sin reservar la PW ARC MIR la DVD la Genorex la P-Coder X la Preceptor la Topradoc y la Tomal que eran unas naves que se registraron dentro de este tipo de naves y bien amigos esto más o menos es lo que se conoce de este tipo de naves las aves de guerra y las aves de presa hemos decidido unir estos son básicamente naves hermanas en construcción y porque fueron los diseños que se utilizaron para explicar el diseño de las naves tanto del Imperio Klingon como las del Imperio Romulano y que explicaba la época en la cual los Klingon y los Romulanos de alguna manera colaboraban para conspirar contra la Federación antes de los Acuerdos de Quito y bien amigos yo soy Vlad Hawk hemos conocido uno de los videos en documentales para mi canal de Star Trek en este caso memorial para Star Free la academia de Star Trek los invito a ver todos mis videos si tienen alguna sugerencia dejándolos saber en nuestra caja de comentarios del respectivo video yo soy Vlad Hawk y los invito a unirse a mis redes sociales pueden suscribirse no solamente a este canal sino también a mis otros canales satélite como mi canal principal archivos DC Universe mi canal archivos Marvel 616 que es mi canal secundario archivos digital coming juniors video blog by black hawk que es mi canal principal mi canal de video blogs perdón mi tercer canal y este que es el cuarto canal memoria alfa Star Free la academia Star Trek en el cual hablamos todo el contenido de viaje a las estrellas como lo hemos conocido o Star Trek en inglés y como siempre les digo también me pueden seguir en Twitch como archivos DC Universe en Twitter como archivos digital coming universe y video blog archivo by black hawk que es el segundo twitter que yo tengo que también es de archivos digital coming universe también me pueden seguir en las tres páginas de facebook en archivos digital coming universe donde subimos el contenido tanto de los canales principales como del video blog así como de nuestro canal de nuestro canal memoria alfa también me pueden encontrar en la página de mar y dc que serían archivos DC Universe para el canal de dc y la página de facebook del canal de archivos mar 616 con el mismo nombre así mismo en instagram como archivos digital coming universe en tiktok también me pueden encontrar en patreon y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice y recuerda no se dejen asimilar de los board o si no nos destruirán transmisión fuera bye bien ya cumplí mi misión aquí ¿de qué misión está hablando usted no hizo nada ah no te gustó este video recuerda dejarnos un comentario en las redes sociales que encuentras en la descripción de este video y en la caja de comentarios de este video y este canal y recuerda darle like a este mismo video y compartirlo con tus amigos en las redes sociales recuerda soy Black Hawk y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice larga vida y prosperidad y cuídate de los que del canal archivos digital comic universe by Black Hawk transmisión fuera